Con GeroRB.com, tu canal dominicano en YouTube, Josemambo.com, la página oficial del merengue. Desde New York, Milimar Medina, cubriendo los espectáculos y farándula de la Gran Manzana, y los Estados Unidos. Conéctate con Milimar en Facebook y en Twitter, visitando MilimarMedina.com Desde Santiago, República Dominicana, Lady Alejo, con la información exclusiva de artistas dominicanos e internacionales, con reportajes y noticias locales de Santo Domingo y Santiago, y de lunes a viernes en el programa nocturno Más Claro de Santiago, Hablando Claro, de 9 a 10 de la noche, por sonido HD, 104.3 FM, junto a Rosely Cabrera y Wanda Rosa Frías. Conéctate con Lady en Facebook y en Twitter, visitando LadyAlejo.com Este es el equipo, este es el equipo que completa con GeroRB.com Tu canal dominicano en YouTube y Josemambo.com, la página oficial del merengue. Continuamos con de extremo a extremo, televisión popular de compromiso por Digital 15, Dice la perfección, dice Leticia, que le mando un saludo especial a Río Salao, en la Romana, que tiene gente que la adora allá. La verdad es la verdad. Nada es más poderoso que la verdad. Y dicen los que saben de este género, que una gran verdad es que él es el más virtuoso artista del género. Dicen los que saben que todos los colores que pueda necesitar ese género, lo tiene él en su talento. República Dominicana, en vivo, en el número uno, el prodigio, el amarillo. De extremo a extremo, el programa que llegó para quedarse. Sí, qué bonitas son las mujeres. Sí, mucho más cuando tú las quieres, tú tienes una de esas, que por ella tienes que muerde. Ay, esa te hago yo, tengo una. Sí, me tiene casi en la locura, nunca he visto cosas tan bellas, parece una fruta madura. Mami, linda, chate pa' acá. Sí, sí, chate pa' acá. Que mujeras que te va a gustar. Sí, sí, chate pa' acá. Esa bonquita está colorada. Sí, sí, chate pa' acá. Mamita, yo la quiero besar. Sí, sí, chate pa' acá. Y esa cintura te va a apretar. Sí, sí, chate pa' acá. Ya sabes que la quiero agarrar. Sí, sí, chate pa' acá. La verdadera esencia, papá. You gotta go down. Bueno, Wito. La Viva. Ay, amarla como lloramos. Sí, eso tiene que ser pecado. Darle todo a una persona, tanta gente necesitando. Ay, ella es hora de esas mujeres. Sí, es que aparte de tú no puedes. Aunque loca te pide nada, tú le das todo lo que ella quiere. Mami, linda, chate pa' acá. Sí, sí, chate pa' acá. Que tú verás que te va a gustar. Sí, sí, chate pa' acá. Y esa bonquita está colorada. Sí, sí, chate pa' acá. Mamita, yo la quiero besar. Sí, sí, chate pa' acá. Y esa cintura está apretada. Sí, sí, chate pa' acá. Tú sabes que la quiero agarrar. Sí, sí, chate pa' acá. Sí, chate pa' acá. Sí, chate pa' acá. Aunque nunca te pide nada, tú le das todo lo que ella quiere. Ay, si saber ella me brujo. Sí, por favor, ella me amarro. Me dice que no quiere nada y yo quiero darse los dos. Mami, linda, chate pa' acá. Sí, sí, chate pa' acá. Que tú verás que te va a gustar. Sí, sí, chate pa' acá. Y esa bonquita está colorada. Sí, sí, chate pa' acá. Mamita, yo la quiero besar. Sí, sí, chate pa' acá. Y esa cintura está apretada. Sí, sí, chate pa' acá. Tú sabes que la quiero agarrar. Sí, sí, chate pa' acá. Sí, sí, chate pa' acá. Sí, sí, chate pa' acá. La verdadera esencia, papá. Sí, chate pa' acá. Chuy 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 Continúo disfrutando del mejor merengue en The Xtremo Xtremo Yo te estaba dando y tú no quisiste Tú limpiaste el bosque y di que comiste Tú limpiaste el bosque y di que comiste Ay, 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 y di que comiste Ay, 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 y di que comiste Yo te estaba dando un plato lanzado 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 Ay, 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 y di que comiste Ay, 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 y di que comiste Guadalupe ¡Que llegó el suite! ¡R joystick! You know me, you know us zie compadre доллар Yo te estaba dando, mételo amarillo Yo te estaba dando, mételo amarillo Me limpia el bote, pico y un pelillo Me limpia el bote, pico y un pelillo Ay, 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 pico y un pelillo Ay, 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 pico y un pelillo Yes, ay, 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 pico y un pelillo Yo te estaba dando, mételo maduro Yo te estaba dando, mételo maduro Me acabo el pilete, lo que querés nulo Me acabo el pilete, lo que querés nulo Ay, 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 lo que querés nulo Rulo, ay, 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 pico y un pelillo Rulo, Rulo, Rulo El campo del rumo Yo con el prodigio Y... El dueño peruino ¡Rodigio! ¡No! ¡Jurgen! ¡Allá! ¡Jurgen! 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 ¡V 목 وanähän! ¡Jurgen! ¡Listo Amarillo, el prodigio! ¡Ay, ay, ay! Yo pensaba como que me agarró desprevenido mis hermanos, ¿qué tal? Miren, sencillo, ahí están las internas, regocijadas, súper contentas, energizadas ¡El Amarillo no falla! ¡Qué bueno que estén gozando mucho! ¡Un abrazo y un beso para todas! Bueno, Michael, estamos todos gozando, estamos pasando un buen tiempo ¡Qué bien tú suenas! Gracias, gracias, muchas gracias ¡Qué bien, eh! ¡Excelente! Queremos invitar a toda la gente de Santiago para el próximo 30 en el Club Mambuche de Gurabo Totalmente remodelado ¿En el histórico Club Mambuche? Sí, ahí estaremos este próximo domingo 30 Así que invitado a toda la gente de Santiago Quiero felicitar a Víctor Sánchez por el trabajo del Club Mambuche A Víctor Suárez Víctor Suárez, perdón, perdón Víctor Víctor Suárez por el trabajo del Club Mambuche Excelente, me comenta la gente de Santiago que han hecho un trabajo impecable Así es, mira, actividades, ¿qué hay de nuevo? Bueno, la agenda está completamente llena Estamos yendo para Miami ahora en julio Y estoy siendo rey de la parada dominicana del Bronx ¿Allá nos juntamos? Sí, allá nos vemos Allá nos juntamos Con todos los dominicanos También estamos comenzando, Michael A rodar el videoclip de Ella me vivía Ok, ok, ok Ya próximamente ¿Qué dice la muchacha? ¿Qué dice la muchacha? A Raquel O sea que alianza musical no tiene Que no descansamos Aquí no se duerme, Michael Qué bueno, qué bueno Listo, Mario, todo perfecto Excelente Vámonos entonces con Raquel El amarillo En el número uno Continúa disfrutando del mejor merengue De usted ¡Rexto Ramos! ¡Rodicto! ¡Víctor! 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 Bueno Raquel Raquel Llegame salir No quiero para Raquel No vayas callando a 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 Raquel Raquel es una chica, inteligente y bonita, me tiene que comprender, mi querida Raquelita. Raquel, déjame salir, despierto por la mañana, y ella me abraza en la cama, y no me dejas salir, si la vecina me llama. Deja salir, despierto por la mañana, y ella me hagan salir, despierto por la mañana, y ella me ama la Viratilita. Pero Raquel, déjame salir No seas para Raquel, no seas para mi Raquelita Pero Raquel, déjame salir Me pongo a leer un libro y ella me deja tranquilo Y no me deja salir a beber con mis amigos Pero Raquel, déjame salir No seas para Raquel, déjame salir No seas para Raquel, déjame salir No seas para Raquel, déjame salir Ahí va, ahí va ¡Oh, qué bonita vaina! ¡Vale, Corniel! ¡Yup, can! ¡El Luis Rodríguez! ¡Oh, qué bonita vaina! Pero Raquel, déjame salir ¡Oh, qué bonita vaina! ¡Oh, qué bonita vaina! Déjame salir No seas para ver feliz ¡Va a escapar! ¡Ven! Yeriris ¡Chupa! ¡Con tu amigo! ¡Trick, trick, trick, trick! ¡We lucho! Increíble Adiós Raquel No seas mala Raquel